Después de la extensa actividad instructora, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso del ataque a las iglesias de Algeciras transforma las diligencias previas en sumario ordinario al considerar que los hechos en los que el detenido Yacín Canjá acabó con la vida del sacristán de La Palma de Covalencia encajan en delitos de terrorismo. Para llegar a esa conclusión, Gadea se basa en los atestados e informes policiales, las declaraciones de testigos y perjudicados, la declaración realizada por el propio investigado, así como los informes periciales y la documentación recabada durante estos meses de investigación y aborda la posible alteración psíquica de Canjá en el momento del ataque y subraya que esto afectaría al alcance de la culpabilidad, pero no a la calificación de los hechos como terroristas castigados con la pena de prisión permanente revisable. En su auto, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 añade también el delito de lesiones terroristas que acarrea una pena de hasta 15 años de prisión. La resolución incluye un informe de inteligencia de Europol en el que se contextualiza el ataque realizado por Yacín Canjá relacionándolo con otras acciones terroristas perpetradas en Europa y que tenían como objetivos concretos templos o personas de religión cristiana. Según el citado informe, las organizaciones terroristas como el Estado Islámico o Al-Qaeda, en cualquiera de sus filiales, ha incluido sistemáticamente referencias a la comunidad y símbolos cristianos como objetivo, incitando a sus seguidores a atacar lugares de culto. La resolución considera que el investigado había premeditado el ataque mortal, tal y como ponen de manifiesto las conversaciones que mantuvo con su madre en la aplicación de mensajería WhatsApp que indicaban también el nivel de religiosidad que estaba adquiriendo en las semanas previas a la comisión del ataque. Suma a esto que su perfil de Facebook sufrió un incremento exponencial de publicaciones en el último mes antes del atentado, pasó de dos publicaciones a 70 en los últimos 20 días y destaca que la mayoría de los posts fueron de corte radical. Esto evidencia, según Gadea, que se encontraba en un proceso de radicalización express. Además, apunta que justo un día antes de cometer la acción, Canjá compartió una publicación de una página web en árabe que se podía traducir como la hoz que solo se arrodilla ante Alá y que muestra a un guerrero encapuchado sosteniendo una guadaña con un texto en árabe del que se pueden extraer fragmentos como disfrutamos acabando con ellos con tranquilidad.